y de integridad, así como un ambiente saludable para el desarrollo de las familias del Marqués. Trabajamos para ofrecer las mejores condiciones de certeza y vinculación. Así en el Marqués y Querétaro muestran un dinamismo económico en un crecimiento, aún en medio de un entorno global y nacional de grandes retos. El Marqués es el municipio de mayor índice de crecimiento en el Estado de Querétaro, líder en México.